Buenas noches, Ronald. Hola, buenas noches, Lee. ¿Qué tal? Bien, por acá, esperando. Ya, Lee. Me llega, me llega. Bien. Vamos a ir esperando los compañeros y recuerden que la sesión está siendo grabada, ¿OK? Bien. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Buenas, buenas, bienvenidos. Sino. Gracias. Gracias. ¿Qué tal, qué tal? Bien, vamos a dar un par de minutos para que se terminen de incorporar los compañeros y empezamos. Gracias. 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 definitivamente. Pero dice acá que incluye las filas ocultas. ¿Qué quiere decir? De que yo puedo generar un filtro para ver el subtotal, pero si yo le pongo el número uno, por ejemplo, por ejemplo, aunque yo haya generado filtro, me va a dar el resultado de todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ocupar el número de la función cuando omite las filas ocultas. Cuando omite quiere decir que no las considera y no las toma en cuenta. Luego, la referencia uno es obligatorio, es el rango que contiene los valores. Y la referencia dos es opcional, ya que es un segundo rango con valores adicionales a considerar. Este argumento, como les comentaba, es opcional y tenemos hasta 254 argumentos para proveer rangos adicionales. Ok. Esto es para la función subtotal. Y luego también tenemos el comando de los subtotales, donde vemos que nos permite crear grupos automáticamente y usar funciones como suma, porcentaje, promedios, para resumir datos de una hoja de cálculo. ¿Y este cómo se crea? Tenemos primero que organizar la información a partir de la cual se crea el subtotal. Cuando decimos organizar la información es que la ordenamos de forma ascendente o descendente para crear los grupos de valores. Luego, clic en el comando subtotal de la ficha datos. Y en el asistente, nosotros seleccionamos el campo con el que va a trabajar la función y el campo con los valores numéricos a calcular. Y en eso damos clic en el botón aceptar y listo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tenemos un gran inventario, pero solo está interesado en una parte de él, esta función agrupará la información para que sea más fácil encontrarla. Para eso nos va a ayudar la función o el comando subtotal según lo que nosotros vayamos necesitando. Abramos el archivo, por favor, de la práctica sesión 2. Y en lo que usted hace eso, yo paso asistencia, ok? Bien, vamos a ver. OK, Alison Escobar? Presente. Muy bien. Billy Anderson. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. Listo. Erika Mabel. Presente. Muy bien. Gloria Roxana. Presente. Ingrid Yamilet. Presente. Muy bien. Jasmine Eliza. Presente. Listo. José Vladimir. Presente. Muy bien. Carla Leticia. Presente. Listo. Katherine Lacey. No. Kevin Steven. No. Mario Ernesto. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. No. Todavía no. Ok. Bien. Continuamos. Voy a quitar esto por acá. Y vamos a ver esto de la función subtotal. Ok. Bien. Vamos a verlo primero usándolo como una función. dice acá subtotales promedio. Vamos a obtener primero los promedios de ese valor. Entonces podemos venir nosotros acá en la C2 poner igual subtotales y abre el paréntesis. Le va a aparecer el listado de todas las funciones que tenemos disponibles. y ahorita vamos a ocupar como es promedio la función 1. Miren. Yo le doy clic y la selecciono. Ese es mi primer argumento. Punto y coma. y luego vamos a la referencia. Es decir, los valores con los que nosotros queremos trabajar. En este caso, de la A1 a la A10. ok. Cuando ya tengamos eso, cerramos el paréntesis y presionamos Enter. Entonces, mire, acá está el resultado de esta. y recuerde que ocupamos el 1. Si yo oculto la fila 6, mire, lo sigue considerando. Ok. Entonces, lo regreso. Ahorita, subtotal de las celdas de la A1 a la A10. Ok. Y obtuvimos promedio. Bien. Ahora, veamos los subtotales de suma. Acá, quiero yo de ambos rangos de valores. Ok. Ahora, queremos la suma de ambos, de ambos rangos. Entonces, vea. Ponemos acá igual, subtotales. Y como es suma, mire, hoy es el número 9. Ok. Punto y coma. Marco mi primer rango. Punto y coma. Y marco mi segundo rango de valores. Ok. Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo ahí a Excel? Que me sume ambos rangos. Ok. Ahorita, va a decir, mire, pero yo no le veo mayor funcionabilidad. Cuando ya vayamos avanzando, vamos a ver lo contrario. Ok. Entonces, mire, tenemos acá el total. ¿Sí? Aquí todavía, si yo oculto esta fila, sigue tomándolo en cuenta. Ok. Ok. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que no considere esos valores? Vamos más abajo. Quiero contar cuántos registros tengo yo ahí. Entonces, mire, ponemos igual, subtotales. Y como queremos contar, vamos a ocupar el número 2, la función 2, y marco de la A30 a la A39. Cierre paréntesis. Y vamos a ver, me dice 10 registros. Yo oculto este y me sigue diciendo 10. Pero entonces, tenemos que venir nosotros acá y el número de la función ocupar otra. ¿Cuál es la que vamos a ocupar? Mire, la 102. Ahí está. Contar. Ok. Vamos a hacer ese cambio. Ya está. Presionamos Enter. Ahora, por favor, la fila 35, ocúltela. Le cambio el resultado. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Están? Sí, cambió el resultado. Ah, ok. Gracias. Entonces, si yo oculto también la 32, mire, vuelve a cambiar. Ojo, estamos ocultando, no eliminando. Entonces, si yo voy a generar filtros, lo ideal es eso, ocupar la función que no tome en cuenta los valores ocultos. Ok. Entonces, pone acá su nombre. Hace la captura de pantalla y me lo envía. Pone acá el indicador. Seleccione la C31 y mándenme la captura donde yo pueda ver la barra de fórmulas y las celdas ocultas. Ok. Ahorita. Vamos a ver, WhatsApp, por WhatsApp, ¿verdad? Gracias, Germín. Ok, mire, así tiene que verse. Gracias, Mario. Ok. Muy bien. Gracias a los que ya lo enviaron. Ok, Erika. Cuando pueda lo manda. Y cambiemos subtotales con tablas. Pasemos a la siguiente hoja. Bien, no quisiera pensar que solo ellos dos están trabajando en la clase, ¿verdad? Yasmín y Mario son los que han entregado la evidencia. Ok. Veamos. Tenemos ahora ya una base de datos. Y yo quiero sacar, por ejemplo, los subtotales por mes. Y lo primero que vamos a hacer es crear la tabla a partir del formato como tabla. Ok. Seleccionamos todos los valores. Luego nos vamos a dar formato como tabla. Seleccionamos una opción. Le decimos de la A1 a la de 31. Eso está bien. Marcamos que la tabla tiene encabezados y damos a aceptar. Entonces, observemos que la tabla ahora tiene filtros. Yo le puedo decir que me muestre diciembre. Y ahí voy a tener los valores de diciembre. Ok. Voy a volver a seleccionar todo. Ahora, yo necesito los subtotales. Puedo venir acá. Mire, cuando ya creamos así la tabla, en diseño de tabla, tengo fila de totales. Vamos a dar clic ahí. Acá solo necesitamos hacer más amplia la columna. Entonces, observe acá. De manera automática, me da el 109. ¿Cuál es el 109? Ocupamos el número 9. ¿Quién era el número 9? La suma, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, dice el 109 porque yo necesito que no tome en cuenta las celdas ocultas. Entonces, si yo vengo acá y marco agosto, vea, la sumatoria cambia. Si yo en lugar de agosto paso para julio, mire, el valor va variando. Ok. Entonces, yo puedo, en este caso, en ambas columnas, mire, venir y marcar cuál es el que quiero. En las ventas, si quisiéramos, podríamos tener el promedio. Hagamos más amplio. Y ahí está. Y en ambas casillas va a ir cambiando el valor cuando nosotros cambiemos el mes. O regreso yo acá todos los valores y puedo irlo a ver por cliente. Quiero ver a Daniel. Miren. Ahí está el resultado. Y acá inmediatamente yo puedo cambiar. Puedo pasarlo a suma. Acá lo puedo pasar a promedio. O puedo hacer, incluso, para los meses, podría yo hacer un recuento. Ok. ¿Por qué ahí me funciona la función recuento? Creo que lo está delimitando por el mes. Porque es por el mes y recuento es la función contar. Y contar lo que haces únicamente decirme cuántas celdas hay ahí. Ok. Yo puedo venir acá y en lugar de Daniel, vamos a ver a César. Damos a aceptar. Y entonces vea el resultado varía. Daniel tenía nueve ventas. César tiene diez. Entonces veamos cuántas tiene Miguel. Once. Miren. Y los valores van a ir cambiando de acuerdo al filtro que nosotros vayamos generando. Incluso, aparte de Miguel, le puedo decir que yo quiero ver diciembre. Y ahí están los resultados solamente para diciembre de Miguel. Miguel. Hola, si se pudo. Hola, si se pudo. A ver, tengo trece, doce participantes y ninguno me da respuesta. ¿Se logró hacer el ejercicio? ¿No se logró? ¿Hay que repetir? ¿Está todo claro? Yo aún no lo logro. Vaya. ¿En qué parte está? ¿Qué parte quiere que le repita a Billy? Perdón, este, entiendo que aquí le, le, le puso filtros a esta tabla y esta, y como que estuviera filtrando por, ¿qué? Por vendedor o no sé qué, por cliente. Y, pero no sé, no sé, aquí donde dice 60,900, si puso alguna fórmula o algo, no me fijé en eso. Aquí donde dice totales. Pero primero, voy a preguntar, ¿le puso el formato de tabla? Voy a repetir, pero en el momento que yo voy hablando, tienen que decirme, espérenme, Lee, no he terminado, y así yo les puedo ayudar, pero estoy yo aquí hablando solita, entonces, ¿verdad? Como que no mucho. Va. Tenemos la tabla, espérenme, voy a borrar esto también. Entonces, tienen una tabla normal ahorita, y lo que necesitamos es convertirla a un rango de tabla. Entonces, selecciona la tabla, le da, dar formato como tabla, selecciona el que usted quiera. Ahora, ¿dónde están los datos? De la A1 a la D31. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, la tabla tiene encabezados. Y damos a aceptar. Bueno, eso es lo primero. Cuando ya estén ahí, ustedes me indican. Y mientras, no voy a avanzar. Yo ya la tengo ahí en ese formato. Va, muy bien. Después de eso, venimos acá en diseño de tabla. Ahora, recuerde que esta opción le aparece únicamente cuando tenemos la tabla seleccionada. Si usted se sale de la tabla, desaparece esa opción. Ok. Entonces, ya acá vamos a agregar esta opción que dice fila de totales. Ok. Diseño de tabla, fila de totales. Lo encontramos. Muy bien. Entonces, usted le da clic acá. Y en la parte de abajo, en la última línea, le aparece. De forma predeterminada, Excel agrega la suma. Ok. Pero si usted quiere promedio, le da clic acá y le marca promedio. ¿Y por qué le puso Excel 101 y no el 1? Porque cuando hagamos filtros, va a venir Excel y va a obviar las celdas ocultas. Entonces, no las va a tomar en cuenta. Por eso es que le puso 101. Igual, si usted le pone la suma, le va a poner 109. No el 9. Estos números, yo ya se los di en la presentación. Pero igual, cuando esté creando la función, ahí le va dando los nombres también, como lo vimos acá. Ok. Luego, regreso mi tabla. Le quito los filtros. Y puedo ponerlo por mes. Igual, el valor cambia. Yo puedo, en la otra columna donde tengo valores, agregar otra sumatoria, por ejemplo. Cada subtotal corresponde a la columna superior. Y en este caso, donde yo tengo los meses, yo le puedo poner un recuento. Es decir, la función contar. Y así me va a decir cuántos registros tengo. Por ejemplo, ahorita para diciembre. Pero puedo venir y marcar junio. Ya me dice, solo tengo dos registros para junio. Y así, usted puede ir cambiando. Si usted cambia el filtro, le tiene que cambiar los subtotales. Ok. Ahora sí. Ok. Gracias. Vamos a dejar acá a Miguel. Que quede así. Bien. Cuando ya lo tengan, ustedes me indican. Ya. Ok. Pasemos a la siguiente opción. Comando subtotal. Ok. Ok. Bien. Vamos a hacer. Aquí no vamos a ocupar el formato como tabla. Aquí es una tabla normal. Son rango de datos. Y, como dice el primer paso, cuando vamos a trabajar los subtotales desde los comandos, es que debemos ordenar nuestra tabla de acuerdo a la información con la que queremos trabajar. Y, como dice el primer paso, cuando vamos a trabajar los subtotales desde los comandos. Entonces, en este caso, pueda de que le diga yo, mire, necesito los subtotales, o sea, la suma de los totales por operación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ordenar mi tabla por operación. Ya sea de la A a la Z o de la Z a la A, no importa, pero ordenarla. ¿Para qué? Para que mire, vea primero todos los alquileres. Y cuando terminan los alquileres, siguen todas las ventas. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber. Pero eso me lo hice con filtro. ¿El qué? ¿El de ordenar? No, con ordenar. Acá, ordenar de la A a la Z. Nada más. Ok, de acuerdo. Solo ubíquese en la columna. Recuerde que hemos estado viendo que si usted selecciona la columna, va a tener que cambiar la selección y decirle seleccionar todo. Pero si usted solo se ubica ahí, Excel reconoce que usted quiere hacer los cambios para toda la tabla. ¿Ok? Sí, listo. Muy bien. Entonces, vamos a venir ya ordenado. Vamos a la ficha datos. Ficha datos. Estando en la ficha datos, usted va a encontrar un grupo que se llama esquema. Y ahí está la opción que dice subtotal. ¿Ustedes me indican? Yali. Ok. Entonces, en subtotal, nos carga un cuadro de diálogo. Observemos que Excel automáticamente selecciona toda la tabla. Nosotros solo estábamos ubicados en ella. Ahora, el primer cambio dice, para cada cambio en, por medio de qué campo ordenamos nuestra tabla. Ok. Operación. Operación. Ok. Entonces, yo voy a seleccionar operación. ¿Qué dijimos que queríamos? La suma, ¿verdad? Entonces, solo verifico que esté seleccionada la función suma. Ahora, ¿a dónde quiero yo el subtotal? En este caso, en este caso, solo se seleccionan las columnas que tengan valores de tipo numérico. Perdón. Entonces, como yo quiero el precio de venta, esa voy a marcar. Si yo marco una columna que tenga texto, lo único que puedo hacer con ella es contar. Pero, con cualquier otra, yo puedo sumar, sacar promedio, valor máximo, etcétera. Entonces, le decimos precio de venta. Ahora, las otras casillas así quedan y damos aceptar. Bueno, vea que tenga así el cuadro y cuando ya lo tenga listo me indica. Yali. Muy bien. Entonces, damos aceptar y nos aparecen estos esquemas. Si le damos en el número 2, acá solo haga más ancha la columna. Y ahí le debe salir el total de alquilar y el total de venta y un total general. Sí. Muy bien. Y esto es porque lo estamos haciendo para la operación. Si les funcionó. Sí. Muy bien. Los demás. Sí. Ok. Regreso con el 3. Y el subtotal lo podemos quitar dando de nuevo al subtotal y decirle quitar todos. ¿Por qué lo vamos a quitar ahorita? Ah, porque quiero que lo hagamos por medio de vendedor. Quiero saber los totales de venta. No, el promedio de venta para cada vendedor. Ok. Promedio de venta. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ordenar. 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 Entonces, nos ubicamos en el vendedor. Y le damos ordenar. Ya sabe, puede ser de la A a la Z, de la Z a la A, no hay ningún problema. Entonces, ya con la tabla ordenada, nos vamos a subtotal. Ahora, ¿el cambio a dónde será? Para cada cambio en. ¿En qué columna? Referencia. Vendedor. Vendedor, ¿verdad? Porque nuestra tabla la hemos ordenado ahorita por vendedor. Y dijimos promedio, siempre para el precio de venta y damos aceptar. Entonces, como la tabla es algo larga, se nos dificulta un poco ir viendo los subtotales. Entonces, para eso es que tenemos acá los esquemas. Damos clic en el número 2 y entonces observe que ahí le aparecen los promedios para cada vendedor. ¿Sí? Sí. Muy bien. Una pregunta. Dígame. Así como lo tenía anteriormente, antes que le diera el 2, creo que era el 1, ¿verdad? El 3. El 3, donde le aparece por el, si le da para abajo le aparece el total por vendedor. Sí. Como intercalado. Ahí. Este, si yo quiero agregar nuevas filas, no hay ningún problema. Tendría que quitar el subtotal, agregarlas y volverlo a crear. No se actualiza, entonces. Lo que pasa es que yo le puedo decir acá, insertar y agregarle la información. Ajá, y colocar nuevos datos. Vamos a copiar uno. Como ya sabemos que es de la misma señorita Carmen, entonces lo agregó en ese espacio, ¿verdad? Y ahí se actualiza. Sí, correcto, con el nombre de Carmen. Sí se actualiza. ¿Sí? ¿Vio el cambio? Sí. Perfecto. Era la duda. Ok, listo. Lo voy a dejar ahí porque ya lo puse. Entonces, el 1 le muestra solo el promedio general. El 2 ya le muestra por cada vendedor y en el 3 se ven todos los valores. Ok. Vamos a quitar otra vez los subtotales y ahora viene una interrogante. ¿Puedo ver las ventas máximas y las ventas mínimas de mi vendedor? En la misma tabla, sí. Vea, subtotal. En lugar de promedio, le vamos a poner el valor máximo, siempre para el precio de venta, y le damos a aceptar. Tengo mi primer valor. Ya. Haga eso, agregue un subtotal del valor máximo por vendedor. ¿Me indican cuándo ya lo tengan? Ya. Muy bien. Entonces, voy a regresar a subtotal. Y acá le voy a poner usar función min, pero ahora le voy a quitar el cheque que dice reemplazar subtotales actuales. Listo. Muy bien. Entonces, cuando demos a aceptar, observe, hoy tenemos 4. Y si yo le doy en el 3, mire, mínimos y máximos para cada vendedor. ¿Sí? Si yo le doy en el 2, me muestra solo los máximos porque fue el primer valor que yo tuve. Ya en el 3 me muestra los mínimos también. Y si le doy solo en el 1, mire, veo el valor mínimo y máximo para todo. ¿Cuánto se podrían crear? Los que necesiten. ¿O no hay límite? El que necesiten. Acá incluso, ahorita vamos a hacer otro tipo de subtotal. Vamos a subtotal y quitemos. Usted puede ocupar todas las funciones que están acá. Cada vez. Vamos a quitar los subtotales ahorita. Entonces, otra opción es de que, mire, yo necesito también saber, aparte del vendedor, quiero saber el total de las ventas según alquiler o según venta, pero siempre para cada vendedor. Ahora, ¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Ordenar mi tabla. Mi primer criterio es vendedor. Y luego, ordeno mi tabla por la operación. ¿Ok? Para que me muestre primero los alquileres para Carmen, después las ventas para Carmen, y luego van los alquileres para Jesús, las ventas para Jesús, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, repitiendo, usted viene acá, ordenar, primero como vendedor, agrega un nivel, le pone operación, y le da aceptar. Haga eso, por favor. Listo. Muy bien. ¿Los demás? Ok. Ok. Perfecto. Entonces, damos aceptar, ¿verdad? Y venimos a subtotal. Primero, voy a obtener mi subtotal para el vendedor normal. ¿Sí? Vendedor, el precio de venta, aceptar. ¿Ok? Luego, regreso al subtotal, y le digo que ahora lo quiero por operación, la suma y el precio de venta. ¿Ok? Entonces, observe que primero me muestra el alquiler de Carmen, luego, la venta, siempre de Carmen. Entonces, si yo le doy clic acá en el 3, observemos, me da el total de alquiler, el total de venta, y el total de Carmen. Ocupé dos criterios. Listo. Muy bien, ¿y lo demás? Yo me quedé en lo último. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que, hasta dónde llegó usted? En el primer filtro que hizo, ya para ubicar a cómo ha llegado ahorita allí en eso. Vale, primero no hemos hecho filtro, pero voy a borrar los subtotales. Ok. Primero, ¿ordenamos la tabla? ¿Con los dos criterios? Vaya, lo voy a ir haciendo, ahorita paso por paso, así como lo va a realizar usted. No, vale, la pregunta, ¿ordenó la tabla por los criterios que mencioné o no ha hecho eso todavía? Sí, lo ordené. Ah, vale, entonces ahí estamos, bien. Ahora, lo que tiene que hacer es venirse acá a subtotal, y lo primero es, en cada cambio, le vamos a poner primero, vendedor, ok. Si es suma y si es precio de venta, cuando ya lo tenga listo, le da aceptar y me avisa. Ok, sí, ya. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro primer resumen, ¿cierto? Cierto. ¿Quedó así como está en pantalla? Sí. Ok, vamos al siguiente sub, vamos de nuevo a subtotal, solo que ahora el cambio en será para operación, siempre es suma y siempre el precio de venta. Entonces, vamos a aceptar y tenemos ahí, vea, dele en el número 3 del esquema para que lo pueda ver así como está en pantalla. y Sí, sí, ¿eh? Ok, entonces ahí estamos. Vamos a hacer otro ejemplo también. Quitemos ahora de nuevo los subtotales. Recuerda que para quitarlos todos, regresa a subtotal, quitar todos. Ahora, lo vamos a dejar, lo vamos a ordenar ahora por provincia, ¿ok? Ok, recordemos de la A a la Z. Por provincia. Y vamos a ordenarlo también por operación, no por operación, ya lo ocupamos. Por tipo, entonces vamos acá a ordenar. Después de provincia, agregamos uno que sea por tipo y damos a aceptar. ¿Ok? Ok, acá, ordenar, provincia, tipo. Es que acaso no soy yo tu tipo. Listo. Muy bien. Gracias, Billy. Bien. Listo. Ok, perfecto, Mario. Bien, entonces vamos a aceptar, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero saber cuántas transacciones hice para cada tipo según la provincia. Ok, entonces vea, me ubico ahí en cualquier parte, en subtotal. El cambio es en provincia, pero ahora vamos a recuento, vamos a contar. Para contar, yo no necesariamente puedo seleccionar una columna que tenga datos de tipo número. Lo puedo seleccionar, incluso la misma provincia, porque solo es un conteo el que va a realizar. ¿Ok? Entonces ya con esto seleccionado, damos a aceptar. Y entonces si vemos, mire, para cada provincia tengo Barcelona 71, Girona 84, Leida, hola. No te vas mañana, que el compañero dice que los amortiguadores y soportes ya no podían. ¿Y quién está hablando de amortiguadores? Ok. Lo ampliamos y ahora quiero saber cuántos son por tipo. Es adicional a lo que ya tenemos, entonces vea, subtotal, para cada cambio en tipo, ¿sí? Siempre recuento. Yo le puedo dejar provincia o puedo venir y marcar tipo. No hay ningún problema. Ok. Damos a aceptar. Y ahí lo tenemos, mire. En el número 3 se ve así. Ese cuenta Barcelona, estos valores tienen que sumar este total que está acá. Estos, mire, suman 84. Y así todos los demás. Este suma 62. ¿Ok? Entonces. Haga este. Pongamos aquí afuera nuestro nombre. Y haga la captura de pantalla y me lo entrega, por favor. Nick, solo una consulta. Sí. Eso lo hizo en tipo, ¿verdad? No en precio de venta. Para la cuenta de provincia lo hicimos con provincia. Y para la cuenta de tipo lo hicimos en tipo. Es que no me dio. Entonces creo que fue por eso que lo había hecho. No, pero si lo hizo cuenta por precio de venta, igual solamente le va a contar. Ahí depende de la función que haya seleccionado. Ay, no sé qué estoy haciendo ahorita, la verdad. Espérame. Bueno, si gusta, me comparte la pantalla y le ayudo. Es que fíjense que no tengo inter desde la compu. Me está fallando, entonces estoy desde el celular. En la clase y en la compu estoy haciendo. Lo que hacen algunos es que con la cámara del teléfono muestran la pantalla, ¿verdad? Pero ahí usted decide. Lo que pasa es que cuando le dimos acá en su total, el primero fue por provincia. Y en el agregar su total a, marcamos provincia. Pero me voy a dejar yo de compartir. Lo voy a anclar para poder ver su cámara. Porque si no, este, lo veo muy pequeño. Y quiero ver, eliminar anclaje. Ok, solo acérquemelo un poquito para que yo pueda ver. Bien, el primero era por provincia. Arriba, ajá, provincia. Luego recuento, está bien. Y abajo, provincia. ¿Le quita el cheque al precio de venta? No, pero ahí tiene que ponerle exacto. Así, aceptar. Eso es lo primero. Y ya lo tenemos por provincia. Si se mueve hacia abajo, tiene que encontrar el conteo total. Sí, ¿verdad? Vale. Vamos a borrar los subtotales. Vamos a subtotal. Dele quitar todos. Vale, ubíquese en la columna de provincia. Vamos a la ficha datos y ordenar datos. Quiero ver. Provincia, tipo. Ok, eso está bien. Dele aceptar. Ok, vamos de nuevo a subtotal. Provincia, recuento, provincia. Ok, debemos aceptar. Dele clic en el esquema, en el número 2. Para ver que no, ahí estamos. Hoy sí estamos bien con el conteo. Regrese el esquema. Vamos otra vez a subtotal. Y ahí arriba, le marca tipo. Abajo, bueno, ahí deja recuento también. Y abajo le quita provincia y se lo pone tipo. Dele aceptar. Ok, ahora, dele en el esquema 3. Ahí estamos, mire. Entonces, si le den el esquema 2, ya solo le va a dar el conteo por provincia. Y ahí está. Eso es. Ok, gracias. Listo. Ok, entonces, ya con la información acá, esto hecho, hacer la captura y me lo comparte. Ok. Conclusiones. El día de hoy aprendimos a crear subtotales en una base de datos a partir de una función que se llama así, subtotales, y a partir del comando subtotal. ¿De acuerdo? Quedó claro esta parte. Bien. Hay dudas. Gracias, Billy, por compartir. Espero a los demás, por favor, que me compartan el trabajo de hoy. Por favor. Ok. Recuerden que yo le voy preguntando para no ir acelerada y para que vayamos avanzando juntos. Ok. Y en el momento que usted tenga una duda, en el momento pregúnteme para que podamos resolverlo y seguir avanzando. Ok. ¿Alguien que quiera aportar algo? Ok. ¿No? Bueno. Entonces, si no hay... Ok. Gracias, Billy. Si no hay más, quedamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana a las 8 p.m. Pasen buenas noches. Gracias. Feliz noche, Lee. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos.